Hola, ¿qué tal? Este es el telediario Luis Otero, Horacio Villalobos, y estas son las noticias. Comenzamos. El presidente Vicente Fox anunció que los próximos años de su gobierno serán años de pura cosecha. La noticia fue recibida con alegría hasta que un vocero aclaró que el presidente no dijo pura cosecha, sino pura cosa hecha. Es decir, que en el país no se va a fabricar nada y todo lo compraremos importado. Y en un boletín de último momento, la respetadísima Sociedad Mexicana de Economistas Virentes anuncia que la junta de la próxima semana ha sido un verdadero éxito. Cambiando de información, el pintor Francisco Toledo organizó una tamaliza para protestar por la construcción de un McDonald's en el centro histórico de Oaxaca. Como respuesta, el payaso Ronald McDonald organizó una big maquiza para protestar por los oaxaqueños que venden tortas de tamal afuera del histórico McDonald's del centro de Los Ángeles. En otra nota, en Nigeria una mujer fue condenada a morir a pedradas por haber tenido un hijo fuera del matrimonio. En contraste, en Brasil Gloria Trevi casi logra salir de la cárcel por haber tenido un hijo fuera del matrimonio. El co-conductor del programa Otro Rollo, Jordi Rosado, planea escribir un libro para los jóvenes en el que les dará consejos para que nunca sean segundones ni gatos de nadie y para que jamás acepten humillaciones de sus jefes. El libro estará listo para diciembre, dijo Jordi. Si Adal me da permiso, claro está. Esta semana se informó que México vive una fuerte crisis de gas natural. Si seguimos así, informó un vocero de Petróleos Mexicanos, vamos a tener que sacar el gas del vientre de Charlie Valentino. Al respecto, Valentino dijo, sale, yo no tengo ningún pedo. El grupo Maná planea hacernos ahorrar agua echándole un botellón de agua al excusado. La idea no suena muy coherente, pero basta oír su nuevo disco para darnos cuenta de que los chicos de Maná son expertos en estas cosas. La película El Crimen del Padre Amaro recaudó 31 millones de pesos en su primer fin de semana, gracias que gente como Jorge Serrano Limón la acusó de hereje. Un mensaje al señor Serrano Limón. Este programa está siendo grabado sobre una cinta virgen. Sí, oyó bien usted, cinta virgen. Este fue el telediario y estas son las noticias. Aunque usted no las quiera. ¡Gracias!